Los percebes, a diferencia de lo que muchas personas creen, no son parásitos, ya que no se alimentan de las tortugas marinas. Estos crustáceos son considerados epibiontes porque solo se adhieren a las tortugas marinas u otros animales marinos para vivir sobre ellos. Pero, aunque no se alimenten de ellos, el pegamento de los percebes calcifica el caparazón de las tortugas marinas, dañándolas y dejándolas expuestas a futuras enfermedades. Veamos a continuación estos 5 casos. Número 5. En Los Cayos, Florida, un centro de rehabilitación de tortugas marinas sin fines de lucro, auxilió a una tortuga marina verde llena de percebes. La tortuga convalesciente, a quien llamaron Barney, fue trasladada al Turtle Hospital. Podemos apreciar su cuerpo invadido por crustáceos marinos, pero los veterinarios y voluntarios de este centro de rehabilitación intentarán limpiar su cuerpo. Empezaron aplicándole una inyección, buscando dejarla preparada para retirarle los percebes. Se aprecia su cuerpo cubierto de balanos y cómo algunos aún están vivos moviéndose. Una vez listos, los veterinarios y ayudantes empezaron a limpiar el cuerpo de la tortuga marina. Este balano en la cabeza era muy grande y salió fácilmente. Este de la boca costará un poco más. Siguen con los balanos pegados en los bordes de su caparazón. Al parecer, muchos de ellos están muy bien pegados. Aún así, tendrán que ser retirados por el bien de la tortuga. El dorso también tenía pequeños balanos. Mira este percebe gigante. Aún se aprecia movimiento en él. Sacaron al percebe gigante y continuaron con el resto. Quedó muy limpia y feliz. Número 4. En el mismo centro de rehabilitación, el Turtle Hospital de Florida, Estados Unidos, llegó esta tortuga en muy mal estado. A ella, la apodaron Scooby y el Dr. Terry fue el veterinario encargado de quitarle los percebes uno por uno. No lograron retirar todos los epibiontes en un solo día. Así que, días más tarde, empezaron la segunda y última limpieza. Recordemos que los percebes se consideran epibiontes, ya que usan el cuerpo de las tortugas para vivir toda su vida en él. La mayoría de percebes que quedaron estaban secos, por lo que fue fácil retirarlos. Puedes apoyar este hospital de tortugas comprando sus camisetas entrando en la página web que dejaré en los comentarios. Al terminar, le aplicaron una crema para proteger su caparazón. Número 3. Un pescador del canal llamado El Explorador, mientras realizaba buceo en las costas de Filipinas, se cruzó con una tortuga marina, la cual nadó junto a él buscando ayuda. El pescador la sacó del mar, y aunque ya había anochecido, él decidió realizar su último esfuerzo y ayudarla. Empezó utilizando sus uñas. Al principio le fue útil, no generándole mayor esfuerzo, hasta que más adelante sus manos ya no le bastaban. Aún cuando no tenía herramientas necesarias para salvar a la tortuga, él hizo su mejor esfuerzo por limpiarla. Empezó a usar una concha de abanico para retirar los percebes, ya que algunos estaban muy pegados, sacándolos uno por uno. Se aprecia cómo el caparazón del animal tiene aproximadamente unos 80 balanos pegados. Uno por uno siguió retirando los balanos. La tortuga marina estaba tranquila. Parecía saber que la estaban ayudando. Se lastimó las manos muchas veces, pues la concha que usa no tiene un gran tamaño, lo que hace que raspe los nudillos de sus dedos contra los percebes cada que la concha se resbala. A pesar de lo difícil, este hombre filipino tiene la determinación de seguir limpiando a la tortuga para poder regresarla al mar. Al final lo consiguió, logró retirar todos los balanos que dañaban el caparazón de esta bella tortuga, pudiéndola regresar al mar sana y salva. Sin duda, es un héroe. Número 2. Este pescador en las costas de Achaluye, Irán, estando en alta mar a bordo de su embarcación, encontró una pequeña tortuga marina. Le faltaba una aleta trasera. Al parecer hace mucho tiempo que la perdió, ya que no tiene señales de daños recientes. Al voltearla, se aprecia que tiene algunos balanos pegados a su cuerpo. Este hombre sabe que los percebes pueden dañar el caparazón de las tortugas, aun cuando esta es muy pequeña, por lo que empieza a retirarlos. Esta acción es correcta, ya que los percebes se reproducen en el mismo caparazón de las tortugas, aumentando la población con el tiempo. Eliminando a todos, evitará que los balanos se reproduzcan e invadan su cuerpo. Número 1. Mira, esta médica veterinaria zootecnista, nos muestra cómo retirar los percebes de las tortugas marinas. Es importante aprenderlo por si alguna vez te encuentras con una tortuga con estos apuros. Ella primero se ayuda de una pinza y empieza a retirar al percebe de su concha. Aplica agua para ayudar a eliminar los trozos que se quedaron dentro. Sigue usando la pinza para retirar por completo al cirrípedo. El hisopo es para facilitar el retiro de los restos del percebe. Además, nos muestra cómo limpiar las grietas en los caparazones. En estas partes más blandas que ayudan a pegar el caparazón se esconden parásitos, por lo que ella limpia para que se pueda regenerar. Ahora ya sabes qué hacer si no hay un médico veterinario cerca y eres la única persona capaz de ayudar a una tortuga invadida por crustáceos. Mira, aquí hay más videos. No te vayas sin dejar un me gusta, comentar y suscribirte. Eso nos ayuda mucho. Nos vemos.